Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que eso lo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor What color is the sky, ay mi amor, ay mi amor You tell me that it's red, ay mi amor, ay mi amor Where should I put my shoes, ay mi amor, ay mi amor You say put them on your head, ay mi amor, ay mi amor You make me un poco loco, un poquititito loco The way you keep me guessing, I'm nodding and I'm yucing I'll count it as a blessing, that I'm only un poco loco Loco that you make me, just un poco crazy The sense that you're not taking, the liberties you're taking These my cabezas shaking, you are just un poco loco Just un poco crazy, these my cabezas shaking Just un poco crazy, these my cabezas shaking Just un poco crazy, these my cabezas shaking Un poquitititititititito loco Conoces ya a Juanita Sus ojos son bicolores Sus dientes chuecos y tiene tres Con sus uñas el suelo rachió Sus trenzas son de alambre Arqueadas sus piernas están Si yo no fuera tan feo Su amor tal vez me podría dar Recuérdame Hoy me tengo que ir mi amor Recuérdame No llores por favor Te llevo en mi corazón Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar Recuérdame Aunque tenga que mirar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto Te acompañará Hasta que en mis brazos estés Recuérdame Lee 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 Amén. Amén.